se le escucha bajo pero se le escucha loco lo voy a tener el carro como el da vinci de mierda loco está guapísimo se tiene de la vinci a no ya no hoy yo lo vi negro loco ya no lo tiene libro oye da vinci no está aquí así esta es el rojo de mierda sin chocar y hace cuáles fue un al garete por cómo qué hermoso este vehículo hermano qué hermoso cómo se controla amigos vale chicos para actualizado de brie andrés es posiblemente voy a actualizar es una mierda y cristian posiblemente voy a tener que actualizar unos cuatro parkour es más porque no se me volvió aparecí sin sí loco qué asco tu hueva de pan que decir posiblemente voy a modificar más parkour es por el bug este de que eliminaron los objetos para el modo creador y bueno le tengo el las carreras bugueada por decirlo así y lo siento si se me escucha la garganta de mierda pero pero así 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 estoy de mal así así luego porque quién va primero da vinci de mierda lo que pasa viciado ese tipo loco de verdad este no no hay un día en que no pase jalándose la marido jugando de todas formas no quiero ganar a los dos de mi parkour y se me va por allá amigo ojojojo fue sin querer crack me va a chocar jajaja farguela de mierda iba directito loco me va a chocar bien 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 suave aquí loco porque esta parte como que le cuesta este vehículo vale da vinci de mierda se pone en primera posición y yo lo mando a la mierda claro que sí como tiene que ser dime que no tocó el fuego al fin hablo mierda la basura tengo que mandarte la mierda para que hable mierda si ves siempre la misma mierda con vos recuerda soy seguidor de dialit y tengo que hacértela puta madre lo siento da vinci es por culpa de mi garganta no no toque punto no jodas no esta boca la carrera de mierda loco con caca de puta madre loco ay no estamos todos idos desesperados yo no quiero ganarla pero si quiero mostrar rápido la carrera a ver en qué tiempo me la paso ay don caca no quiere ganar hoy es mi carrera mierda y tú y tú que a agradecer que gracias a mí ya le ganas a la dialit y te entrenado bien te he puesto en como se dice en presión esa presión en la que te hace a ti mejorar se da cuenta oye ese pendejo que va aquí ah claro que es el que bon que bon ya tienes que ir despacio aquí no más amigos ya se fueron todos a la mierda es que tú tienes que irte a la mierda es que somos don caca entonces tenemos que ir a la mierda loco que mal me escucho con esta voz loco parece que no fuera abria andrés siempre he pisado pendejo de mierda ay dios loco tenía un miedo de actualizar esta carrera porque aquí como se me pasa yendo a la luz este uy como se me pasa yendo a la luz que cagada les hicieron va porque a con lo de los objetos con lo online se mantiene activo y puta quitan esas mierdas que estupidez man lo que quieren es que ah hay que jugar un cara a cara y darnos una buena loco y no que iban a jugar y después jugamos el cara a cara entonces primero hay que darnos una buena y luego jugamos el cara a cara ajá me gusta la idea quien esta despeitador no puedo ver porque estoy inclinado ya ves hay varios hay que jugar cara a cara a la como si quien te inclinó jajaja jajaja no quien te tiene empinado empinado es que tengo que darle rápido porque vos que se han emocionado oiga oiga y todavía le tiene que dar rápido dice tiene que dar ritmo jajaja tan emocionada la briana jajaja la briana otro pendejo como es? briana andrea la briana andrea briana andrea ya comenzaron las guatemaltecas comenzaron jajaja que buena loco lo que le hiciste a la vallalita y ya si te la cogiste amigo quien 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 que le hizo a él el que el davinci pues le estuvo gana y gana la vallalita que paso? y davinci y el master loco no pero es que yo le he enseñado amigo es que yo soy su profesor yo soy el que le pongo esa tensión y la presión y la intención y el corazón osea que al rato va a estar inclinado david ya estuvo porque crees que ahora es crack? jajaja 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 Y con el nivel 23 que tenga la habilidad que tiene, loco Ese hombre es un viciado Si ese personaje tiene que estar tembloroso ¿Verdad? Está tiernito Está tierno ¿Y el personaje? También Puta mierda, yo la caí aquí un montón Ay, no, 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 no te caiga Aquí tenía al Kevon Ya se fue a la mierda ¿Esta parte del dinero no me lo puedo pasar? ¿Cómo se hace? Se lo hace bien Todavía está en la parte inclinada, Cristian ¿Inclinado o estás vos? ¿Loco? ¿Y por qué todos están metiendo las carreras, loco? Porque es una creación mía, amigo, por favor No, es que yo creo que el Kevon, te iba a decir el Kevon en campo Ah, claro Ahorita Da Vinci como anda jugando Mira, 8 minutos con 45 segundos Ya estoy Buenísimo, loco Buenísimo 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 Buenísimo